Einstein Estuardo es la que comienza. Listo nomás, venga ahora. Del 1 al 5. 4. 4. Afro, improvise ya. Afro. El público podrá probar que suba la nota. O podrá decir que mantenga. Lo mismo el jurado. El público también baila. Se entusiasma. ¿Y para qué decir nuestro coordinador de público? Es tiempo. Sube o se mantiene. El público más lo que cantó durante la canción ahora no dijo nada. Sube o se mantiene. ¿Qué dice Don Edgardo? Edgardo Jardón. Sube o se mantiene. ¿Sabes qué? No te vi muy convencida. Sí, no. Bueno, si hubiera estado más convencida, tú hubieras sacado esos tacos por empezar. Ah. Claro, si nadie te está apurando, mujer. Es que no lo quise hacer porque la competencia de la nota anterior pasó de que reclamaron porque nos sacamos los zapatos. ¿Quién reclamó? ¿Quién reclamó? Fue que pasó la otra participante, Paulina, y se sacó los zapatos. ¿Quién reclamó? Me acuerdo uno de los jurados. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahí sí. Yo quiero insistir en lo que acabo de decir. No te vi convencida. Pero no era un zapato, era un tema de actitud. Claro, una cuestión de actitud, una cuestión de... Ahí sí, es de comunicación. Y eso es lo difícil de los artistas. Tú puedes sentir una cosa, pero de ahí a transmitirla es distinto. Tú a lo mejor te sentiste muy bien, ya estabas en el ritmo, pero yo no te noté que estabas en el afro, que estabas a tierra, que estabas creando un momento. ¿Sube o se mantiene? Se mantiene. Se mantiene. Matilda Svensson. Matilda Svensson. Siento que faltó conexión con la tierra, con la Pachamama, estar más poseída. Yo siento que no merece un punto. Se mantiene. Rosita Piulat. Rosita Piulat. Estuvo en el ritmo, estuvo en los pasos. Sube. Sube. Ayayay. Sube también. Sube también. Y como hay empate, se mantiene. ¿Por qué llora? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué decir? ¿Ah? ¿Sabes qué decir? Es que si tú subes, tienes la posibilidad de salvarte automáticamente la capella. Eso es lo que se están jugando. No será la idea. Y esto va a suceder con todo. Sí, está bien. No se pudo. Y los dos que hoy día no pasan a capilla y por eso que tú lloras, porque lo sabes, van rumbo a la gala. Sí, porque no quiero pasar por lo mismo. Entonces, es eso. Quiero llegar a la gala. Esto quiero. Bueno, todos quieren llegar a la gala. En una de esas, todos mantienen y quedan todos en igualdad de condiciones. Está bien. Hice lo posible. Uy, me dio suspiro. Ya. Ese fue entre pena y nervio ya. Una mezcla, ¿no? Sí. Ya. Le dan un aplauso a Insingue. Aplausos. Gracias.